Bueno Pokéfans, hoy abrimos el círculo de fangames y visitamos la comunidad inglesa para traeros el Pokémon Flux, creado por el equipo del histórico Pokémon Uranium. Recuerda que si te gusta este tipo de vídeos, no olvides apoyarlo con un pedazo de like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún fangame de los que subo. Vamos a ver qué nos ofrece la nueva región de Altera. ¡Comenzamos! Pokémon Flux nos traslada a la ya mencionada región de Altera, región que presenta un buen apartado gráfico y de ambientación. Las ciudades y zonas que exploramos cuentan con un buen mapeado y sobre todo una gran animación. En las ciudades vemos con flores, fuentes y otros elementos están animados en el Overworld y en el caso de las rutas podremos ver a los Pokémon salvajes en el propio Overworld. Contando con tantísimos fangames y formas regionales, ha sido algo que me ha encantado porque hacía que estuviese constantemente pendiente de los Pokémon que aparecían. Mucha gente que en su día jugó a Pokémon Uranium, hablan de un posible parecido o guiño de la región a su fangame antecesor. Así que os animo a que me dejéis en los comentarios, si habéis jugado al Pokémon Uranium, si los gráficos de este Pokémon Flux os recuerdan a los de su predecesor. En cuanto a mecánica se refiere, este fangame cuenta con algunos de los Qualities of Life a los que estamos muy acostumbrados en la comunidad hispana, como pueden ser el Pokévial o el Poké Rider. Pero ojo, cuenta también con un montón de mecánicas nuevas y exclusivas de este juego. Una de las mecánicas insignias, los movimientos Flux. Parecido a la mecánica de los movimientos Z, son movimientos con potencia aumentada que podrá utilizar tu Pokémon una vez por combate. Además, también tendremos los Pokémon alterados, Pokémon que veremos a lo largo de la región con una iluminación especial y que forman parte de la trama. Estos son más fuertes y son más agresivos, por lo que solo podrás acercarte a ellos si tienes un buen equipo preparado. Por último, destacar su apartado online, donde podrás intercambiar con otros jugadores, realizar combates y otras muchas alternativas. En cuanto a la trama, como hemos comentado anteriormente, parece que en la región de Altera ha aumentado la cantidad de Pokémon alterados. Especialmente en rutas y zonas cercanas a las ciudades y pueblos. Esto puede significar un gran peligro para los habitantes de la región, ya que estos Pokémon son extremadamente agresivos y solo los mejores entrenadores de la región podrán enfrentarse a ellos. Por su parte, los creadores de la liga Pokémon Alteracorp crearon la misma con el fin de crear entrenadores muy fuertes que puedan enfrentarse a los peligros de la región. Sin embargo, no parecen trigo limpio. ¿Serán estos los villanos de la región? Sin duda, el apartado de Pokémon exclusivos es uno de los puntos fuertes de este Pokémon Flux. Prácticamente todos los Pokémon que aparecen en la ruta son Pokémon nuevos. Además, al haber tantos, tendrán la posibilidad de montar un equipo equilibrado y que cubran todas tus debilidades. De hecho, lo difícil será quedarte con 6, ya que hay un montón de Pokémon que llaman mucho la atención. Personalmente, me encantó Garbabool, combinando los tipos Veneno y Acero, el Nidoran regional de tipo Tierra Hielo y Carmalarie de tipo Bicho Eléctrico y con una habilidad que te aumenta tus estadísticas cada vez que las del oponente se reducen. A nivel de dificultad, diría que Pokémon Flux tiene una dificultad normal. Sin embargo, sí que es cierto que los Pokémon alterados de la ruta suelen ser los mayores retos en cuanto a dificultad. El resto del fangame, completando la aventura y enfrentándote a los enteradores de rutas, no tendrás ningún problema para avanzar. Pokémon Flux ha sido un fangame que me ha sorprendido gratamente. Hacía mucho tiempo que no probaba fangames de otras comunidades y en este caso debo decir que lo disfruté bastante. Más allá de ser una beta 1 y que aún quedan muchas cosas por conocer en futuras betas, especialmente de la historia, creo que es un juego que merece la pena probar. Además, algo que le añade horas de juego es el sistema online, el cual te permite intercambiar o compartir con amigos y otros jugadores en caso de que te hayas acabado la demo. La verdad es que es algo que me chocó bastante, ya que en la comunidad hispana no hay sistemas online como tal. Y hasta aquí mi análisis sobre el nuevo Pokémon Flux. Tenéis en la descripción el enlace a la página oficial del juego donde os lo podréis descargar. No olvidéis reventar el botón de like si te ha gustado este vídeo, suscríbete, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que puedan probar este fangame. Nos vemos en el próximo análisis. ¡Adiós!